En 60 segundos con Juan Macay, analista político. Señor Macay, la Defensoría del Pueblo, ¿recuperable o perdida? Totalmente recuperable. La Defensoría del Pueblo es un órgano que fue creado para defender los derechos de todos los ciudadanos panameños y los residentes en Panamá. Los aspirantes al nuevo cargo de defensor, ¿cumplen las expectativas o son más de lo mismo? Bueno, yo no sé lo que significa más de lo mismo. Yo creo que todas las personas tienen que tener una capacidad y una trayectoria en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Yo no creo que los derechos humanos tienen que ser siempre un abogado. Puede ser cualquier profesión, siempre y cuando tenga una trayectoria que le demuestre a la ciudadanía que puede salir a defender los derechos en un momento determinado. ¿Qué pregunta le gustaría incluir dentro del cuestionario que se le realizará en la entrevista a estos aspirantes? Diga en dos minutos cuál es su trayectoria y su experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos en Panamá. ¿Debe o no Maribel Coco ser elegida como la nueva defensora? Yo no creo. Yo creo que Maribel Coco llegó por una circunstancia accidental y que sencillamente no cumple ese perfil que deben tener los defensores del pueblo. Muchas gracias. Con ustedes, Huac Macay en 60 segundos.